Y bueno, ahora nos toca viajar por el mundo y conocer la experiencia de estudiantes que han tenido la oportunidad de moverse de donde habitualmente realizan sus estudios para complementarlos con lo que sucede y lo que pueden aprender en otros países. Esta vez nos enlazamos hasta Chiapas. Ahí se encuentra Diego Cuesi. Él fue beneficiario de la beca Chivning para estudiar la maestría en Sociología Urbana en la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres. Muy buenos días, Diego. ¿Cómo amanece hoy Chiapas? Hola, estoy en Monterrey. Soy de Chiapas, pero ahorita estoy viviendo en Monterrey. Aquí estoy trabajando. Ah, perfecto. Muchas gracias por la aclaración. ¿Cómo amanece Monterrey, entonces? Cuéntanos. Pues ya no tan frío como los últimos días, como empezando ya el calorcito. Ni muy caliente ni muy frío. Perfecto, Diego. Pues fuiste beneficiario de la beca Chivning. Esto es un verdadero gran honor para cualquier joven porque te permite un desarrollo exponencial y especial, no solamente dentro de tu carrera, sino además conocer a otros jóvenes que tienen la misma actitud de liderazgo y pasión por lo que hacen como tú. Platícanos un poco, primero, ¿qué tan difícil fue obtener esta beca? Bueno, la dificultad radica en el tiempo que le tienes que dedicar a preparar tu, digamos, todo el proceso. Tienes que estar muy seguro que quieres aplicar a la beca porque tienes que empezar un año antes. Entonces, por ejemplo, yo empecé a prepararme por ahí de agosto del 2016 para poder entrar al ciclo escolar de septiembre de 2017. Entonces, es difícil en el sentido de que muchas personas, o sea, muy pocas personas, que creo que fuimos 60 mexicanos que la tuvimos y aplicaron mil y tantos. Entonces, es competida en ese sentido, pero no es tan difícil si le dedicas suficiente tiempo y si te preparas, ¿no? Porque al final sí es un año del proceso de admisión. Entonces, pues sí, o sea, no es tan difícil si le echas muchas ganas, la verdad. ¿Y qué es todo eso que tuviste que preparar durante el año? Platícanos un poco más a detalle para que la gente, los jóvenes que te están viendo, pues sepan qué es lo que tendrían, a qué se tendrían que enfrentar. Para empezar, sí me gustaría decir que es una beca muy buena, entonces vale la pena intentarlo sí o sí, porque es una beca que te cubre toda la colegiatura, te cubre toda la manutención un año entero en el Reino Unido y te cubre hasta los boletos de avión para ir y regresar. Entonces, yo creo que es la beca más completa que existe para estudiar en el extranjero, hasta donde conozco. ¿Qué se tiene que hacer? Primero es darte de alta en la página de Chivening, que es una página del gobierno del Reino Unido. Necesitas escribir cuatro ensayos de 750 palabras más o menos cada uno, en donde te hacen preguntas sobre por qué quieres estudiar la maestría que quieres estudiar, por qué en el Reino Unido, por qué tienes aptitudes de liderazgo y cómo vas a usar las redes de contactos que tienes en beneficio de tu comunidad. Esos básicamente son los cuatro ensayos que te piden, por supuesto son ensayos en inglés, después obviamente necesitas cumplir el requisito de que al menos una de tres universidades del Reino Unido te acepten. Tienes que tener un buen puntaje ya sea en el TOEFL o en el YELTS, entonces tienes que estar estudiando inglés. Yo me acuerdo que me bajé una aplicación que se llama Magush, que es una aplicación que hasta funcionaba sin internet, entonces yo la usaba en el metro todos los días yendo a mi trabajo porque vivía en la Ciudad de México. Ahí me ponía a estudiar como vocabularios un poquito más para el nivel de posgrado todos los días en el metro. Y por último hay una entrevista, más o menos ahorita los que aplicaron para la beca ahorita en septiembre están en la fase de entrevistas, entonces hay entrevistas en varias ciudades de México, me parece en Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México. Y ya te entrevista un panel de personas del Reino Unido, de México y otros exalumnos de Chivening y pues sí, es un proceso largo, pero pues aprendes mucho de ti mismo, estudias inglés, vale la pena y eso es más o menos lo que tienes que preparar. Pues así como lo describes y bueno, hemos tenido aquí también a algunos de los funcionarios que promueven y que están a cargo de esta beca. Suena muy fácil, pero en realidad no es nada fácil, ya nos lo dijiste, 60 mexicanos de más de mil que aplican cada año y bueno, en el año en que tú aplicaste 60 fueron los seleccionados. Yo quisiera preguntarte, ¿qué crees que fue lo que tuviste tú que te hizo merecedor de esta beca? Ay, que yo creo que primero me preparé, o sea, creo que ellos se dieron cuenta en el texto, en los textos que recibieron, en la conversación que tuvimos en la entrevista, o sea, yo creo que se veía alguien que estudió, que estaba preparado, que no escribió el primer texto y se los entregó, ¿no? Que lo revisó muchas veces, que tuvo muchas revisiones, igual la entrevista yo ya venía preparado, había estudiado. Entonces creo que notaran que lo que se le estaba entregando era un trabajo finalizado y no la primera versión, creo que eso me ayudó mucho. Claro. También creo, otra cosa es que, pues, siempre he tenido muy claro que lo que estoy aprendiendo es para contribuir a la comunidad. He sido servidor público en varias, bueno, en una ocasión y ahorita otra, he tenido muchas actividades de voluntariado, entonces hubo congruencia en decirles, si ustedes me ayudan a tener esta beca, yo le voy a regresar mucho a mi comunidad, porque hay una trayectoria, pues, de ejemplos que evidencian ese compromiso que tengo con, pues, con intentar resolver problemas públicos, con intentar contribuir, servir, entonces creo que es importante esa congruencia y desde el ámbito que sea, ¿no? Porque yo estudié diseño urbano y ciencias sociales, pero hay gente que estudió ahorita en el Reino Unido ingeniería en sonido o literatura medieval incluso, pero se notaba congruencia entre su deseo, por ejemplo, de expander la enseñanza de la literatura o de entender el acervo cultural literario de México, cómo lo hacen en el Reino Unido y regresar ese conocimiento a México, o en ingeniería en sonido, cómo empezamos a medir mejor el ruido, empezamos a fomentar mejor las industrias de la música en este país, entonces que se vea congruencia entre lo que has hecho, con lo que quieres hacer y cómo la beca te va a servir para, pues, para al final ayudar a que tengamos un mejor país y mejores comunidades, ¿no? En el área de nuestro, de nuestro, de nuestra, en nuestra temática. Sí, claro. Diego, pues yo creo que vamos a tener que dividir esta entrevista en dos, hoy hablamos de todo lo que se necesita para poder acceder a una beca Chivning, que es muy importante, y que qué mejor que escucharlo de alguien que ya la obtuvo, y te invitamos a que próximamente nos volvamos a poner en contacto para que ahora sí nos cuentes de tu experiencia, de tu carrera, y de, bueno, de tu maestría, y de cómo cambió tu vida, y cómo estás viendo tu vida a raíz de eso. Te mandamos un fuerte abrazo, hasta Monterrey, y pronto estaremos en contacto otra vez. Dale, muchas gracias, que tenga un bonito día. Gracias. Una pausa y volvemos.